hola hermanos yo soy yeyo y hace mucho que no se vio un vídeo así que estoy un poquito falta de práctica pero aquí les va se acabó la temporada no eres oro ni siquiera tienes buen honor y no tendrás la skin que van a regalar no tendrás marco no tendrás los guard no tendrás tu icono dorado no desconozco exactamente en qué liga te encuentres pero esto será unos pequeños tips de cómo aprovechar un poco el meta a finales de temporada para aquellos que quieran llegar a oro vale uno de los consejos más que más grandes que les voy a dar es aprovechate del meta vale esta página se las voy a dejar en la descripción que es la que más me ha servido a mí yo actualmente tengo cuatro cuentas en oro porque estuve probando muchas cosas estuve probando qué tal funcionaban estas cosas y si los podía recomendar y al final sí la página se llama champions.gg vale y la página te muestra los campeones con más win rate actualmente vale lo que tú prácticamente tienes que hacer es jugar a favor del meta esta página te da la opción de poner tu tu rango tu elo en la página para ver exactamente qué son los campeones con más win rate en ese en ese elo vale actualmente puedes aprovecharte de la nueva entrada de cada parche para ver los campeones que entran rotos actualmente es el para empezar el mundial y por ende varios campeones se empiezan a buffar para verlos un poco más en la escena competitiva actualmente está en lo que viene a ser bronce los campeones más fáciles serían que el jacks ramus namigaren sion de top y de support y el buen yoric para poder salir de tu liga puedes escoger cualquiera de estos el que más te guste la línea que mejor vayas cualquier línea la verdad puede carrilar simplemente es aprendiendo a aprovecharte del meta y espamearlo como loco espame a tu campeón espame a este campeón el que mejor sepas usar y listo igual te puedes ir con bronce te puedes ir con plata esta página sirve muchísimo vale es lo mejor que puedes hacer pero en los últimos niveles lo que viene a ser vaya plata para llegar a oro entre plata 2 y plata 1 lo mejor que puedes hacer es irte support vale el support es sumamente fácil de carrear aunque mucha gente le enoje mucha gente aquí entra en conflicto si los support son unos carreros y puedes cargar igualmente como support pero eso ya depende mucho de tu habilidad como jugador y el mejor campeón que yo te puedo recomendar si es que vas a agarrar esta técnica de simplemente irte super en últimos niveles para llegar a oro es irte con morgana morgana es un campeón bastante fuerte como support tienes cc tienes los escudos tienes una buena r tienes el charco de estrigamiento y si atinas una buena q la verdad ganas peleas líneas y aseguras kills muy fácilmente entonces esto es un pequeño vídeo bastante mente rápido que quise hacer que quise subir para ustedes y espero que aprovechen estos nuestros consejos que los utilicen bien y bueno que al menos lleguen ahora nos vemos y si les gusta el vídeo ya sabes qué hacer hasta otra